La pista señores, el lote número 25, 7 novillas de vientre señores, aprecien estas 7 novillas de vientre que acaban de entrar a la pista que pesaron 2.070 kilos y el promedio fue de 296 y la base es de 5.000 pesos señores, y la base es de 5.000 pesos se pesó a las 11.38 de la mañana y son procedentes de Puerto Boyacá, Boyacá lote número 25 y la base es de 5.000 pesos